Por sus aportes a la comunidad, su congruencia ética y su trayectoria, la Federación Jaliciense de Colegios, Academias y Asociaciones de Profesionistas, ACE, entregó el premio al mérito a 13 destacados profesionales en áreas como el urbanismo, la biología, la salud y el medio ambiente. El presidente de la Federación de Colegios, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, lamentó que la preparación académica y la certificación no son hoy requisitos para que los egresados de una licenciatura o una maestría obtengan un empleo bien remunerado. Incluso Pepe Gutiérrez dijo que actualmente hay una proletarización de quienes ejercen alguna carrera universitaria ante los bajos sueldos que perciben. En ocasiones, ¿de qué sirve que un joven, una joven, egrese de programas acreditados, inclusive hoy la tendencia es hasta acreditados a nivel internacional? ¿De qué sirve cuando no hay empleo? Hoy encontramos que muchos de nuestros jóvenes no tienen oportunidades laborales y los que las tienen son empleos temporales, mal pagados, sin prestaciones. Entre los galardonados destacan los casos de la trabajadora social Julia Sabido Ruiz Sánchez, quien en 1977 participó en la reforma penitenciaria. La química Ana Rosa Plazola Robles, el biólogo Luis Villaseñor Ibarra, la enfermera Laura Alejandrina Estrada Valencia y el ambientalista Miguel Magaña Virgen, quien dijo que en el gobierno estatal y los ayuntamientos se premia el amiguismo político en lugar de nombrar a técnicos en puestos de la administración pública. Lamentablemente se consigue puestos o posiciones por favores o por apoyos que se hacen sobre todo en campañas, sobre todo en asuntos que tienen que ver precisamente con favores que se han recibido. Yo estoy seguro que en la mayor parte de las instancias de la administración pública difícilmente soportarían un análisis curricular. Y lo vemos no es presente por las personas, sino por los resultados. Los resultados que estamos observando de manera continua y común, pues nos indica que falta una capacidad importante dentro de lo que es el medio público. Magaña Virgen propuso que sea la Dirección de Profesiones del Estado la instancia que certifique los perfiles para cada puesto del gabinete estatal. Con imágenes de Rubén Faire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.